hola cómo están yo soy dardo medina y les doy la bienvenida a mi canal en este vídeo una nueva reseña lanzamiento 2024 aprovechando esta temporada de primavera verano pensando en los perfumes de temporada llegó a la colección y llegó para quedarse después de hacerle unas cuantas pruebas en el año y comenzar me recién ahora a casi un mes mes y medio de terminar el año llegó y después costó costó que entrara en control que costó que entrara a la colección porque dije bueno a ver a qué se parece si es muy redundante tener este o el otro y bueno no la verdad que haciendo pruebas dije no es diferente es diferente ya que todo el mundo está opinando que tiene la misma esencia el perfumista está haciendo lo mismo con un toque de bueno su firma es esa tiene el adn ya puesto ya tiene la misma idea para mí se va mucho más alejado y quiero hacer un vídeo comparativa de esos dos perfumes estoy hablando del lanzamiento de 2024 de Jean Paul Gaultier levo paradise garden perfume que llegó hace unas semanas lo estuve testeando aprovechando este esta primavera vamos a refrescar aromas y qué rico sale este perfume que rico bueno ya conocerán el tema de la botella ya sigue la línea de de toda la línea levo que a mí me gustó mucho la primera edición la primera versión de levo que traía coco traía también bueno trae bergamota si no recuerdo mal a ver y este este levo el paradise garden o de parfum sale similar sale similar porque sale con eso acuático herbal y coco sí que creo que es la nota muy protagonista muy predominante de este perfume es un perfume que bueno que además de tener coco tiene un montón de notas más que ya las vamos a ver pero déjenme decirles que es un aroma muy 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 veraniego muy primaveral muy brillante hasta diurno diría pero que también en las noches de verano puede quedar excelente pero antes de empezar con la historia del perfume y mi experiencia le cuento las notas declaradas y ya empiezo a contarles todo todo sobre levo paradise garden de Jean Paul Gaultier en sus notas de salida declara notas verdes notas acuosas menta y jengibre en el corazón coco higo y sal y en el la base o fondo abatonca y sándalo abriendo con notas herbales notas acuosas o acuáticas menta y jengibre yo lo que no lo que es mucha nota acuática muy subida la nota de menta y las notas herbales que debe haber también bueno mucha menta debe haber también algo de salvia quizá no tan picante pero debe haber es un perfume que da buena vibra da buena onda da alegría este perfume ahora que lo tengo y ahora que lo estoy usando dije que bueno que puede usarlo ahora para este verano porque es un perfume que es es especialmente para verano es un perfume que invita a días de calor a pasear a salir a vestirse con algo muy liviano y creo que marca eso dio proyecta eso cuando seca el perfume a medida que va secando si va apareciendo ese coco tan característico esa mezcla de coco higo que bueno que muchos 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 dicen que se va más para el lado del kenzo o de tolera intensa déjenme decirles que en mi opinión y en mi experiencia no se parece a ver opiniones experiencias hay muchas y bueno ya he visto alguna reseña que otra y por más que sea el mismo perfumista creo que tiene este elevó el paradise garden tiene su sello tiene esa parte si frutal tiene esa parte acuática herbal esa parte saladita pero el final el final no lo noto tan potente como el kenzo o de tolera intensa los otros lo noto mucho más veraniego mucho más estival eso el kenzo o creo que es un todoterreno el o de tolera intensa pero este no lo siento para otra temporada del año más que en primavera verano quizá otoño pero en invierno esto no lo veo mucha gente que dice bueno es muy versátil sí puede ser pero yo lo noto mucho más para días de verano que esa sensación de coco en la piel de la sensación de bloqueador solar en la piel y sigue más o menos la onda del primer levo ya el segundo no me gustó tanto porque esa combinación iris abatonca demasiado dulce demasiado pesado y miren que yo ahora estoy dando un poquito más de lugar a los perfumes dulces pero no me gusta demasiado no 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 es que diga bueno ya empiezo con los dulces porque no es así pero este juega entre lo herbal lo acuático lo frutal tiene esa parte cremosa al final no tan exagerada como el kenzo o de toilette intensa pero la tiene tiene esa parte que el soporte que le da este perfume el sándalo que la batonca y esa parte frutal queda excelente en piel si hablamos de las ocasiones de uso totalmente informal creo que a ver puede ir para días de trabajo perfecto porque no lo siento un perfume tan invasivo es agradable no llega a ser dulce empalagoso no llega a ser ese perfume que aburre es un perfume hasta sexy diría es un perfume bastante atractivo tiene tiene ese atractivo porque combina lo frutal combina lo herbal y esa parte dulcecita al final me parece queda genial ahora para ir de fiesta me parece que es excelente es excelente noches de verano días de verano si hay algún almuerzo si hay alguna juntada con amigos en un pub en un bar frente a la costa en la playa me parece que va muy bien camisa blanca camisetas cuello polo bermudas short algo muy liviano y muy descontracturado me parece que este perfume es el indicado si es un perfume rico es un perfume agradable en tiene muchas muchas ocasiones y vestimentas muchísimas también no lo pondría en lo formal no lo pondría mucho en lo formal quizá una boda en la playa una fiesta en la playa perfecto pero no lo veo como un perfume que estamos traje estamos demasiado formal demasiado serios porque no proyecta seriedad es rico es alegre es desenfadado creo que es un perfume de esos muy desenfadados es siguiendo esa nota tan característica que me recuerda un poco también al escandal purón al principio más que nada y yo siento eso que es un perfume también que puede ir perfectamente para una cita muy muy romántica si les hablo de mi experiencia de uso en duración y en proyección este levo paradise garden me duró entre siete y ocho horas algo justas si aproximadamente un poco más un poco menos pero estuvo ahí en proyección las tres primeras horas a una intensidad media alta se sintió con estos días de calor lo estoy usando pero quiero usarlo más en verano fue una intensidad media alta después de las tres horas tres horas y media ya empezó a bajar un poquito se sentía de a ráfagas pero es un perfume que es muy interesante después cuando seca en su secado final es muy interesante queda como ese toque de de bronceador de bloqueador solar no es tan exagerado lo que queda pero esa combinación coco abatonca sándalo creo que queda excelente en piel muy atractivo muy sensual y creo que para un acercamiento un encuentro muy cercano queda excelente y en conclusiones si les gusta el coco se le gusta el higo si le gusta esa parte saladita se le gusta la firma que tiene el cuento en beach de estos perfumes tanto el quenso el o de toled intents el bueno este el excel dice hay otro lanzamiento del 2024 con esa parte media acuática marina salada si les gusta ese tipo de perfumes que vuelan a eso frutal herbal poco amaderado casi dulces vayan y prueben lo en la perfumería si les gusta comprense lo es un perfume muy interesante es muy interesante que tiene un desarrollo tiene como un despliegue y tiene como más una evolución en lo que es el aroma en piel y en ropa dura bastante bastante días bastantes días no es una cosa impresionante lo que se siente pero se siente ese riesgo de lo frutal y lo amaderado edades pienso que va de lo juvenil hasta los 40 50 años todo depende del gusto de cada uno y lo que uno quiere usar en verano y lo que se sienta bien usándolo quiero unisex mujeres que les gusta lo frutal lo amaderado no se va tanto para lo floral hay mujeres que les gusta mucho lo frutal y tiene que gustarle también ese punto hasta saladito también y hasta acá la reseña y quise compartir mi experiencia con todos ustedes de levo para el garden de champo de gotier lanzamiento 2024 cuéntame qué les parece este último lanzamiento de la casa champo de gotier rico veraniego fresco frutal cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este perfume si ya lo han probado si lo están usando si no les gustó para nada cuéntenme todo en los comentarios que los estoy leyendo si les gustó este vídeo a darle me gusta los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y los invito también a que me sigan en instagram en sans fotografía ahí van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando espero que se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo nos vemos en el próximo vídeo chau